Música 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 Se contrató y ha iniciado la ejecución el colector pescadito, es un proyecto por más de 5 mil millones de pesos. Se contrató la intervención de tres colegios, un proyecto entre el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Santa Marta, el colegio Edgardo Vives, el colegio Nicolás Buenaventura y el colegio de Cristo Rey. Este es un proyecto en el que más o menos se da por más de 3 mil millones de pesos. Se está en proceso de licitación en este momento por alrededor de 13 mil millones de pesos, incluyendo interventoría de dos colegios que van a ser integralmente intervenidos, el Instituto Magdalena y el colegio Rodrigo de Bastidas. Se colgó ya licitación para la ejecución de cerca de 9 mil millones de pesos para intervenir 60 vías en 33 barrios en el marco del programa de pavimentación de Micael. Se está en proceso de licitación del Parque de la Equidad, que es un parque que juega con el componente del agua. Es un proyecto de cerca de 13 mil millones de pesos, de los cuales se van a licitar una primera etapa de 10 mil millones de pesos. Ese parque queda en un lote propiedad del distrito al lado del colegio Guamayel de Osuna. Se está en proceso de licitación. Bueno, en este punto tenemos los recursos y se están colgando pliegos en próximos días para ejecutar cerca de 9 mil millones de pesos en más parques. Se inició la obra del parque. Esos parques serían prioritariamente parques lineales y el parque, entre otras, de una comuna, que es la 5 en Bastidas. Ahí estaría el parque lineal de Los Tropillos, el parque lineal de la Locomotora de la Ferrocarril, el parque lineal Sequicentenario, el parque lineal de la Avenida del Río, entre otros. Se inició la ejecución del parque de la Ciudadela, que no es realmente de la Ciudadela, sino de la Comuna 1, de una componente de la Comuna 1. Es un parque que va a llevar una cancha sintética de fútbol, con medidas reglamentarias, además de juegos infantiles. Es un proyecto por cerca de 5 mil y 500 millones de pesos. Ya la obra inició. Se está ejecutando el parque por 550 millones de pesos en Portales del Arcoíris Privilegio. Es un parque también. Ya inició la ejecución. Se iniciará en el primer mes de enero la licitación de cerca de 5 mil millones de pesos. Ser más exactos, 4 mil 800 millones en dos centros de desarrollo infantil y dos ludotecas. ¿Qué van a quedar? A saber, uno en Ciudad Equidad, un centro de desarrollo infantil para más de 500 niños y una ludoteca. Y un centro de desarrollo infantil para Bonda, en la zona de Laureles de Bonda y una ludoteca. Ese proyecto ya está diseñado con recursos, solo que no tiene facultad el Consejo de Recursos, corresponde arrancar en el mes de enero. Se ha solicitado al Consejo Distrital la facultad para asumir el primer endeudamiento en décadas para inversión. Porque recordemos que la ciudad solamente ha venido pagando deudas de naturaleza laboral, sentencias y demás, además de lo que ya estaba en la ley 550. y por eso esos 70 mil millones de pesos se van a, que entre otras ya se tiene, la calificación de riesgo triple B, más por una calificadora de riesgo. Adicionalmente la autorización del Consejo que ya fue dada, son 70 mil millones que incluyen recursos por 40 mil millones para intervenir la industrial y su restauración en la central, para completar lo que falta de Nició Celedón y hacerle unas obras de urbanismo que nos quedaron en el convenio con Ecopetrol y darle a Alicia una cafetería y zonas deportivas. Completar la intervención del Instituto Magdalena, que ahora se contrata por 6 mil nuevas obras y ahí quedaría ya la restauración del edificio antiguo. Intervenir en la normalidad, hacer un nuevo edificio y en el colegio Inensi-Momboli, además de la construcción del colegio de Madrid, que son 40 mil millones para ellos. Ya se hizo la licitación, estamos en adjudicación de la primera megabiblioteca distrital que queda al lado de la normal y en la entrada de la Quinta de San Pedro, en un territorio en el área del distrito. Ese proyecto es un proyecto por el hombre de cerca de 20 mil millones, se licitó por 10 mil y del crédito de los 70 van 10 mil más para la biblioteca. De manera que esa licitación, esa segunda etapa, la haríamos inmediatamente tengamos el desembolso de las autoridades bancarias, que, debo decir, además, el fin de ter, estamos trabajando con fin de ter para que luego esa deuda sea amparada con fin de ter a las tasas compensadas que manejan fin de ter y en los periodos de grasa, lo que sería muy conveniente para la ciudad, porque, digamos, no tiene que empezar a pagar capital inmediatamente. Se empezó, bueno, de esos 70 mil, repito, 40 mil colegios, bien, para cofinanciar mi biblioteca, de los cuales ya nosotros licitamos la primera parte de 10 mil, y 20 mil que van a ir a Juegos Bolivarianos. Estos 20 mil serán distribuidos un componente para diseño de lo que falta por diseñar, de los escenarios que todavía no se han contratado y tal. Se pueden diseñar más rápido porque son menos complejos. Recordemos que ya hemos contratado diseños del estadio y la arena de eventos. Está bastante avanzado el diseño y confiamos que entregándolo en diciembre, enero, ya se puedan radicar formalmente esos proyectos ante Coldeportes con los suelos que ya también hemos venido tramitando del departamento y del plan parcial Burecha. Entonces, estos 20 mil, decía, se distribuirán en diseños, en demolición del estadio y en la intervención del polideportivo como un parque deportivo que debe servir para los Juegos Bolivarianos, pero que debe quedar nuevo al servicio de la comunidad. Bueno, se han adelantado obras en pavimentación en distintos barrios de la ciudad de Santa Marta, a la fecha, pero más de ocho barrios. Pero ya les decía que vamos a intervenir 33 más y que eso significa cerca de 60 calles. Ahora se han invertido, a la fecha, en esas pavimentaciones alrededor de unos 3 mil millones. Estamos invirtiéndonos cerca de 2 mil millones en restauración de placas en varias vías de la ciudad bastante deterioradas, como la calle 10, la calle 2 de Gaira, la 9, la 8 de la zona del centro y del mercado. Debemos intervenir la 12 también. Bueno, en fin, algunas vías que están muy deterioradas. Se iniciaron obras para el cambio de las luminarias, de la postería y luminarias por luminarias LED, para las avenidas Libertador. Por ahí empezamos, pero luego vamos a la 22, la avenida del Río, la avenida 19, entre otras, por 17 mil 800 millones de pesos. Esto va a permitir reconfigurar los separadores, dejar adecuadas las materas para sembrar nuevo material vegetal, colocar una postería muy bonita y además el cambio de luminarias LED, lo que genera una economía en energía. se va a iniciar la construcción de un mercado en la zona de la 30 y se colgaron los pliegos del sistema estratégico de transporte para iniciar el primer componente de obra que va de la carrera primera hasta la calle 22, pasando por la zona del mercado, en el punto del rumbódromo y de la carrera primera por toda la 22 hasta el punto del rumbódromo. Es decir, que esas dos vías van a ser enteramente intervenidas en sus andenes, en sus separadores, en las placas y en la zona de espacio público, con el componente, también ya lo finanzó el distrito. Nosotros transferimos más de 10 mil millones para ese proyecto, que fue lo que permitió que el BID le diera la viabilidad. Estamos interviniendo con una inversión de cerca de 36 mil a 38 mil millones. Ya se colgaron pliegos además para tres puentes, carrera cuarta, carrera quinta y carrera 19. Esa es una muy buena noticia para Santa Marta, porque logramos salvar el sistema estratégico, que además lo volvimos a presentar al Consejo, porque nosotros insistimos y persistimos en que este es un proyecto de ciudad y que esperamos que la corporación la aprobara. A pesar de que fueron tres veces que se hundió ese proyecto, no desfallecimos en la presentación del mismo. Se presentó y afortunadamente se aprobó. Al aprobarse ese proyecto por parte del Consejo, queda garantizado la vigencia futura. Y eso es muy importante porque ya el aporte que tiene que hacer el distrito no es tan alto como inicialmente nos tocó a nosotros hacer. Recordemos que ese proyecto... ¿Con cuántos recursos nos cuenta tanto de la Nación como del distrito para esas obras? Bueno, es que ese es un proyecto para este año de casi 50 mil millones, solo que tiene un componente de adquisición de predios, ya empezamos a adquirir predios en la Avenida del Río, en el callejón de los perigos. ¿Se va a terminar? ¿La Avenida del Río se va a terminar? La Avenida del Río se terminaría el próximo año. Como usted me preguntó, ¿qué obras también vendrían para el próximo año? Esperamos que en la próxima ronda el sistema estratégico se nos apruebe el plan de obra de la segunda fase. Recordemos que la primera fase ya estaba salvada, ¿cierto? Ahora viene la segunda fase. Con esta aprobación del Consejo también se mandó un mensaje muy positivo para el proyecto porque las cuotas no quedan tan altas como inicialmente tenían. ¿Qué obras irían a hacerse ya en esta segunda contratación en el próximo año? Se irían a hacer las obras de Carrera Quinta, esperamos, terminación de la Avenida del Río y esperamos poder intervenir la Avenida Libertador. De manera que ahí tendríamos ya la segunda fase porque con eso completamos unos circuitos de movilidad muy importantes que arranca con pie derecho el sistema estratégico de transporte. Más obras. Empezamos la clínica en Ciudad de Quida, ya empezó, está en ejecución y ahora viene y empezó la ejecución de la clínica en Bastidas, o sea el centro de salud que queda con una muy buena línea arquitectónica, modernizada, con más espacio y demás. Esa obra ya empezó por más de miles alrededor de mil ochocientos millones de pesos, si no estoy mal, no se vencime, estoy equivocando por cien millones de pesos allí. Y ahora empiezan antes que el año termine las obras de La Paz, el Centro de Salud de La Paz. Mario Eugenia y Taganga, además de Gaira, estamos en negociaciones con Ruta del Sol para la venta del predio donde está esta, el Centro de Vida y el Centro de Salud. Ya la comunidad se le ha socializado el nuevo lote que se ha ubicado y se está en negociación con el propietario del lote para comprar el área y con la plata que se pague por parte de Ruta del Sol. De un recibo, de un giro que ya ha recibido de la Nación, cerca de cinco mil millones recibieron, nosotros ahí nos deben pagar cerca de mil ochocientos millones por esos tres predios y otro predio que se va a intervenir en otra zona de la ciudad que pertenece al distrito. Esos recursos nosotros los iríamos a dirigir todos al Centro de Salud de Gaira, de manera que van a quedar. Tenemos ya diseños y fue aprobado ya por el Ministerio de Salud el proyecto de nueva clínica materno-pediátrica por 14 mil millones. Aprobada la viabilidad técnica. No tenemos todavía la financiación de ese proyecto, pero estamos muy adelantados en las conversaciones con FINDETER para que ese proyecto en ocho mil millones sea financiado por esta entidad bancaria de segundo piso del país. Eso estaría en la zona sur de la ciudad, en la zona del barrio el PANDO y la lucha. Hay un espacio donde estaría ubicado ese proyecto. Acá le dijo usted ahorita que ya el colector de pescaditos está contratado. Sí, ya está contratado y esta semana, según le estoy informado, deben empezar ya el acta de inicio. Pero como usted me preguntó de obras, entonces le sigo contando de obras. Son 18 los centros de referenciación y emprendimiento que hemos diseñado en distintos puntos de la ciudad, que fueron parte de las 100 obras menores que solicitó la comunidad a través de sus juntas comunales. Y este proyecto está por el orden de mil, alrededor de mil cien millones de pesos con interventoría, 18 centros. Cada casa, bueno, cuesta un poco más, como mil doscientos, van a ser alrededor de 70 millones cada intervención. Estos van a servir como puntos para que allí operen las oficinas de las escuelas de deporte, de los centros culturales y se hagan cursos de capacitación, emprendimiento y de espacios, pues también de reunión de la comunidad. Y también tenemos ya para contratación placas, huellas, intervenciones en maquinaria, que fue lo otro, y redes que pidieron en las famosas 100 obras menores. Bueno, como ustedes escucharon, también vamos a aplicar recursos para más pozos y para el proyecto del Toribio y Córdoba, que es una cofinanciación que hace el distrito. En este caso, esperamos que más bien vamos a hacer un convenio y transferirle esos recursos nosotros a Finletero y la Nación para que se haga una contratación directamente por allí se le evita a ese proceso. ¿Y los cuatro posos que no se han entregado? ¿Qué ha pasado con el contrato? Eso, pues, ha pasado dos cosas. Uno es un proceso de aplicación de póliza que tiene un curso jurídico, pero mientras no se resuelva, pues ellos tienen que cumplir. ¿Por el cumplimiento del contrato? Por unos temas de cumplimiento del tiempo. Eso es lo más, digamos, lo que ha pasado ahí es el cumplimiento del tiempo. Ellos aplicaron o ubicaron por una observancia en los cuadernos técnicos unos equipos que tienen que tener otra, digamos, la especificación. Metro Agua recibía esos pozos así. Había otros problemas de ubicación donde se conectaba la red. Metro Agua no había dado del punto en el caso del pozo de Mamatón, pero finalmente lo dieron. Entonces, ya ahí lo que está faltando son cuatro aparatos, pues, que son fundamentales para el componente eléctrico, digamos así, y de operación que están en adquisición por parte de ellos. Bueno, hay un... O sea, son dos procesos. Tienen que cumplir, pero hay un proceso de pólizas que ya está en manos, digamos, de la oficina jurídica. ¿Para qué? Porque en efecto, pues, esos pozos tienen que entrar en operación. Y en funcionamiento igual que los que está haciendo Metro Agua o los que se gestionaron ante la Dirección Nacional de Estudios de Riesgo y el Viceministerio de Aguas. Bueno, pues, lo que esperamos es, y qué es lo que he venido yo hablando con el Ministerio, es ver si podemos transferir esos recursos para que, en el paquete que ellos están contratando, pues, contraten igualmente esos otros pozos. Darles como un poquito más de, digamosle, de eficiencia a ese proceso. Y además, pues, que si ellos van a hacer una selección, para que nos decían, estamos haciendo dos nuevamente, se puede hacer con una toda la contratación. Entonces, se hace un convenio donde nosotros aspiramos a transferir esos recursos. Bueno, a ver, ¿qué otras obras tenemos en el proceso? Ah, bueno, siquiera preguntó usted por eso. Pues, ahí hay tres componentes de recursos. El que más da es la Nación, luego el Departamento y luego el Distrito. El Distrito pone 5 mil millones de pesos. Pues, estamos en manos ya en este momento de cómo la Gobernación, que recibió los recursos del Ministerio de Transporte, se los transferirá a Ruta del Sol, que es con quien ellos tienen convenio de ejecución. Nosotros le hemos pedido a Metro Agua que nos dé el estudio de las redes de aconducto y alcantarillado, porque con base en esas redes es que podemos nosotros, interviniendo las redes de la Alcaldía y un componente de pavimento, ¿cierto?, ejecutar el tramo entre el Ducal, o sea, la vigencia férrea, y esperamos tres puentes, con esos 5 mil millones de pesos. La Gobernación entraría con Ruta del Sol ejecutar de tres puentes hacia arriba. Es como inicialmente, digamos, le hemos distribuido, pero todavía debemos firmar convenio así, porque recuerde que nosotros vamos a aportar 5 mil millones, pero de la vigencia próxima, que ya quedaron incluidos en el presupuesto que se aprobó por parte del Consejo para el próximo año, de manera que nuestra partida está garantizada y que, claro, nosotros la queremos ejecutar ahí en el área urbana, donde se beneficien estos barrios del Cisne, el Ducal y la Rosalía y, por supuesto, Ciudad de Quía. Bueno, perfecto. Yo les contesto con mucho gusto, pero como preguntaron por obra, me voy a presentando por obra. Sí, en muchas obras. No, no, se ha grabado, porque obras son las cámaras también. Digo una postería, cámaras, son más de 6 mil millones de pesos en cámaras que están en contratación, de los cuales el distrito coloce en un proyecto 700 y 600 en otro. La Nación, 2 mil y 200, 2 mil y 300 respectivamente, y esto ha permitido comprar más de 100 cámaras que están en ejecución por parte de Fonsecón, ¿verdad? Entonces ese es otro proyecto, digamosle, importante en el tema de cámaras. Sí, hay otras obras, digamosle, que se podría considerar menores, que se están ejecutando, pero en general, digamosle, ahí podríamos decir que ahí está como lo grueso y lo más importante, a mí, de otras cosas que usted ve que se están haciendo en la propia intervención de la sede y de la alcaldía, que va a venir peorando paulatinamente esos recursos públicos, por supuesto, que se están ejecutando ahí para mejorar las condiciones del trabajo de los funcionarios y la atención a los usuarios, a los clientes. ¿Cuántos recursos apropiaron en el presupuesto del próximo año para ahora? ¿Cuántos recursos apropiaron en el presupuesto del próximo año para ahora? Es una muy buena pregunta. Tendríamos que sumar todos los recursos, tanto de la Administración Central como en su centro descentralizada, o sea, del C, de la S, ¿cierto?, que estamos ejecutando recursos en obra por esas dos fuentes descentralizadas de ESPA, porque con ESPA también ahora se están adquiriendo maquinaria, inclusive, además de los vehículos que ya usted dijo que se adquirieron y demás, y de la Administración Central. Pero nosotros hemos calculado, aquí estamos invirtiendo más de, pues sin contar los 70 mil millones del crédito, más de 180 mil millones, si vamos sumando todas las alternativas y fuentes. Esa tarea de sumársela peso a peso, para que quedemos conversando en el próximo día, pero va a depender de cómo gestionemos los 70 mil también, a los 180, y de cómo se apruebe en la próxima Junta del Centro de Recursos. Ahí le podría dar el dato global, pero estamos dependiendo en este momento, recuerde que, además, tenemos que sumar los excedentes del balance. Por eso es un dato que todavía no es exacto, porque este año nosotros estamos ejecutando, pero no están quedándonos excelentes excedentes del balance. Y de ahí, entonces, ya ahí podemos dar un dato definitivo cuando hagamos cierre de presupuesto en enero. Pero, preliminarmente, eso es como los... ¿La inversión del alumbrado navideño no se hizo porque se hizo otras cosas más fáciles o no fue el proyecto de las lámparas? Miren, se hizo una inversión muy básica y por distintas alternativas en el alumbrado navideño, porque entre otras nos parece muy bonito alumbrar el Navidad, pero que hay un legado en obras que es mucho más importante, pero también hay unas observaciones de parte de la Contraloría General frente al gasto excesivo en alumbrados navideños que hay en algunas ciudades. Entonces, aquí en el caso, pues hemos querido también tener observancia de esa advertencia que hizo la Contraloría a las empresas prestadoras del servicio alumbrado. Y bueno, si a esto... Hablamos de los recursos de inversión del distrito, pero yo también quiero decirle que apenas aprobemos el plan parcial del puerto, el puerto tiene unas obligaciones de compensación a la ciudad en inversiones. Nada más en el camión tienen que invertirse o en la carrera primera para terminar el adoquinamiento y más de 6 mil millones de pesos como parte de esa compensación. Y que es el resultado de la negociación que hace el distrito con el puerto para poder otorgar el plan parcial. ¿De acuerdo? Que ya estamos pendientes de darle la viabilidad con otras compensaciones que tienen que quedar ya definidas y estamos en la parte de ahí. Y adicionalmente, pues evidentemente, aunque el distrito no coloca recursos ahí, lo que colocamos fue gestión para el nuevo aeropuerto. Pero esa es una inversión que va a venir a la ciudad, va a generar empleo. Y obviamente va a permitir que los amantes tengan un nuevo aeropuerto. Lo que a mí me pidieron era que hiciera una gestión. La hicimos y hubo un compromiso presidencial cumplido. Estamos hablando de inversión superior a los 100 mil millones de pesos, de los cuales esta concesión la mayoría no va a concentrar en este aeropuerto, el aeropuerto de San Tomaro. Sin contar con esa gestión que se ha hecho también para que la seguridad nacional acompañe la solución del problema de agua de la ciudad, que el entrante se deberán contratar. Usted me preguntaba sobre proyectos también para el año entrante. Es ahora del Torino y Córdoba. Si mediante las cosas se dan, serían 35 mil millones, de las cuales el distrito está colocando y va a colocar unos recursos. Ya a entrada tenemos unos 127 mil millones, que son los que estamos poniendo para estudios y para colocar para más cosas. Alcalde, Santa Marta, a raíz de la erosión, se está quedando sin playa. ¿Está pensando en hacer algo al respecto? Bueno, parte de la compensación del puerto son los estudios en detalle para ese tema de la recuperación y se espera que el ministerio acompañe al distrito para un proyecto de restauración de la zona de playa de la ciudad de Santa Marta. Aquí no están contados, perdón, otros proyectos de inversión, como el de Teatro Santa Marta, que son recursos de la nación. Lo que ha pasado es que la nación ha estado como atrasada en iniciar la ejecución del proyecto porque el Ministerio de Cultura, que tiene la unidad de patrimonio, si es un bien patrimonial, hizo una serie de observaciones en el proyecto que inicialmente tenía 6600 foros y pasaron a 800 y una modificación en la zona de palcos, tarimas, la parte de tramoya, luces y demás. Entonces eso es lo que ha complicado un poco la iniciación de ese proyecto. Pero ese es un proyecto que esperamos inicie su ejecución el próximo año, como el próximo año esperamos inicie la ejecución también la nación del proyecto de Rodadero. Nosotros ya empezamos otra obra que se me estaba escapando, que es el de la calle 13, que es un proyecto por 3.500 millones para reubicar a los vendedores de manera, llámole digna, más moderna en esa zona y que permite una adecuada circulación de los peatones y una mejor condición de dignidad para los vendedores. Entonces fíjense que son varias obras y me preguntó un señor, un periodista, sobre el tema de cultura ciudadana. Para eso... ¿El que le añado? Sí, señor. No, por eso, pero no me lo pregunto. Bueno, cultura ciudadana... Bueno, cultura ciudadana... Bueno, el tema de cultura ciudadana, lo que le quiero decir es que se ha radicado en el Banco de Proyectos, ya un proyecto para cultura ciudadana, básicamente, donde vamos a invertir, confío yo, que el próximo año más de 2.000 millones de personas en campaña que le permitan a la gente también trabajar en el mejor nivel de conciencia para eso. Eso ya, los recursos están, hubo realmente un atraso en el convenio, pero eso va a arrancar este año ese importante proyecto. Y, bueno, como ese tema que usted menciona, de semáforos, pertenece a una concesión, todo esto se está también alineando para que haya un mejor funcionamiento de semáforos y de los temas de movilidad.